El martes pasado le presentamos las imágenes de la agresión de un taxista a una joven de 20 años. Esto pasó en Insurgente Sur en la delegación Tlalpan. El chofer fue detenido, pero quedó inmediatamente en libertad porque no fue detenido en flagrancia. La familia de la chica teme por la seguridad de la joven. La información es de Amador Narsia Crespo. El video difundido en redes sociales facilitó el trabajo de las autoridades para ubicar al presunto agresor de la joven Nicole Espinosa Flores, identificado como Eduardo. El hombre fue presentado ante el Ministerio Público Tlalpan 2 y 3. Nicole lo reconoció, sin embargo, más tarde quedó en libertad porque no fue detenido en flagrancia. Ya hicimos todo el proceso, ya se levantó la denuncia. El médico legista dio fe de los daños que procedió y el problema que tengo es que no está detenido. Entonces, ¿por qué? El taxi con placas B17202 con el que el hombre habría estrellado a la joven contra un muro se encuentra estacionado afuera del Ministerio Público. Dentro hay basura, almohadas y objetos personales. El padre de Nicole tiene miedo de nuevos actos violentos por parte de este hombre. El agresor sabe dónde vivo, me siento inseguro, no es mi única hija la que tengo, no es la única persona que vive en esa casa. Y ahorita ando cuidándome, alertando a toda la familia cómo se debe de comportar, cómo qué debe de hacer, no salir solas, no salir de noche. Parece más bien el pánico ahora lo tengo yo.